Estamos con Johnny Cordero, Vice Ministro de Tierras en los Estudios de Avillala Televisión. Vamos a referirnos a diferentes temas, pero me gustaría comenzar antes de saludarle, Vice Ministro, hablar sobre la importancia y el control que tiene que tener el Estado sobre las tierras, tierras productivas, saneamiento de las tierras, reversión de tierras. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Avillala. Gracias por la cobertura por medio de ustedes. Siempre llegamos a todo el país, saludar muy cordialmente a todo Bolivia. Vice Ministro, ¿cuánto se ha avanzado en temas tierras para nuestro país? Para que el mismo, recordemos el primer problema que se tenía, era el de tener una función económica social, cuando estamos hablando de tierras en el Estado, en el plurinacional. Bueno, efectivamente, tenemos una misión como Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Vice Ministerio de Tierras y del Instituto Nacional de Reforma Agraria, de concluir el proceso de saneamiento. Son 106 millones de hectáreas que tiene todo Bolivia y debemos concluir de acuerdo al mandato. Estamos a la fecha con 75 millones de hectáreas, aproximadamente un 74%. Nos falta alrededor de 28 millones de hectáreas concluir. Sin embargo, de las 28 millones de hectáreas, estamos ya en proceso casi 19, 20 millones de hectáreas. Nos falta 8 millones de hectáreas por intervenir, que no hemos ingresado con las brigadas de campo. Sin embargo, instamos siempre a la población, la población ya ha madurado en el tema de regularizar su derecho propietario vía saneamiento de tierras, especialmente estamos hablando en las áreas agrícolas o rurales de todos los municipios. ¿Se ha presentado algún tipo de problemas en este proceso que realizan como Vice Ministerio? Efectivamente, tenemos un sinfín de problemas, comenzando desde los problemas político-administrativos, límites entre municipios, límites entre departamentos, límites entre comunidades. Y eso, las brigadas de campo del INSA van abordando y superando algunas. Algunos otros problemas también son un problema de herencias. Hay mucha gente que ha migrado al extranjero y se quedan algunas veces los hermanos. Y muchas veces los hermanos inducen error al INSA y solo un hermano o dos hermanos sanean y no los hermanos que están en el extranjero. Sin embargo, hay otras familias que sí también comunican esta situación al INSA y por derecho muchas veces analizamos cada caso y debe corresponder a todos los hermanos. ¿Qué porcentaje, Vice Ministro, está en tierra? ¿Está en manos de los campesinos, de los trabajadores? ¿Cómo se ha avanzado en el tema de reversión de tierras en estos periodos? Bueno, ha cambiado la situación. Si retrocedemos a 1953...